Ando alegre y indispuesto Pa' gozar de mis placeres Caigo todos los poderes No me doy golpes de pecho Perdo gane el psicoderecho Yo primero gozo y brindo Y después busco el motivo Es parte del show Gozar de la vida No más que se pueda No hay mal que nos jure Una borrachera Que linda me harán Hasta el día en que me muera Es parte del show Vivir el momento Y no andarse aguitando Pa' darme mis gustos Yo solo me mando Si van a arrancarse No me ando encarando Es parte del show Atorarme a la chamba Gozar de la vida Y vuelvo el cuerpo Pida Agarrarme parrando Es parte del show Es parte del show Gozar de la vida Lo más que se pueda No hay mal que nos jure Una borrachera Que linda me harán Hasta el día en que me muera Es parte del show Vivir el momento Vivir el momento Y no andarse aguitando Pa' darme mis gustos Yo solo me mando Si van a arrancarse No me anden carando Es parte del show Atorarme a la chamba Gozar de la vida Y cuando el cuerpo Pida Agarrar la parrando Presencia y caridad Sonido y chanel Sistema activo De merece Tengue Porque junto No me Bailes Caballo loco Caballo loco Caballo loco Caballo loco Me niece Es la olla del canto Trotando Bailando Trotando Chirinquinchón, güey Suena el bajo quinto, exótica Caballero loco, caballero loco Caballero loco, caballero loco R.M. Entertainment Caballero loco, caballero loco 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 Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Que me sueltan una yegua y que me avienta pa' atrás Y que te avienta pa' atrás Y que te avienta pa' atrás Y que te avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y en cuanto me levantabas comenzaron a gritar Y en cuanto me levantabas comenzaron a gritar Bronca, bronca, bronca la yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tumbó Bronca, bronca, bronca la yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tumbó Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Que me sueltan una yegua y que me avienta pa' atrás Y en cuanto me levantabas Y en cuanto me levantabas comenzaron a gritar Y en cuanto me levantabas comenzaron a gritar Bronca, bronca, bronca la yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tumbó Bronca, bronca, bronca la yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tumbó Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Me invitaron a un rodeo a ver si sabía montar Que me sueltan una yegua y que me avienta pa' atrás Y que te avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y que te avienta pa' atrás Y que me avienta pa' atrás Y en cuanto me levantaba comenzaron a gritar Y en cuanto me levantaba comenzaron a gritar Bronca, bronca, bronca la yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tumbó Bronca, bronca, bronca la yegua que te tocó Bronca, bronca, bronca y por eso te tumbó Presencia y calidad Sonido y chango Contento pero tranquilo De un caribeo regresaba Y me esperaba mi vieja Mi vida Mi vida Yo tuve que defenderme cuando alguien me dio un sillazo Yo le gritaba enojado que está haciendo que la paso Y que me le aviento al tipo y con fuerza que lo abrazo Rodamos los dos al suelo Y entre porrazo y porrazo Me di cuenta que yo andaba peleando con el payaso Seguro estoy que mi historia no la creyó para nada Yo creo que el payaso es otro Me grito bien enojada Yo les pido que se cuiden a todos mis camaradas Porque pa' pelear con ella si que está de la patada Quería seguirle explicando pa' que entendiera mi caso Pero se metió a su cuarto y cerró con un portazo Aferrada en su capricho Yo no quise hacerle caso Y como bien dice el dicho A mi me cargó el payaso Sobido Cha-cha-chan-chan-chan Imprecio Cha-cha-chan-chan Cha-cha-chan-chan-chan Música 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 Presencia y calidad, sonido y chanco Música Y nuevamente para ustedes mis amigos Este es el ritmo rico y sabroso de sus amigos de siempre Contrabandistas Sobres Música 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 Gracias por ver el video